Que en la vida pasan cosas Que uno nunca las entiende Casi un año éramos novios La felicidad era siempre Tú te alejaste No sé por qué tú me dejaste ¿Cuál fue el motivo? No lo puedo imaginar Otro No puede, no puede ser Otro No puedo seguir así Otro Y ya no te quiero ver Solo, solo, solo quedaré Otro Mejor quédate por allá Otro Yo te quiero por aquí Otro Y ya no te quiero ver Solo, 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 solo quedaré Y él te dirá Que dirán así ¡Olé! 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 ¡Eso! ¡Conmigo! ¡Olé! ¡Ajá! ¡Uh! Si no quieres salsa Sígueme, sígueme Que hasta brava Otro No quiero tenerte Otro No quiero poseerte Solo, solo, solo quedaré ¿Y qué pasó? Otro Que te pusiste a inventar Otro Solo, solita quedará Y solo, solo, solo quedaré Otro Otro Y porque conmigo Otro Si yo fui bueno contigo Y solo Solo, solo quedaré Otro Y lo siento mucho Otro Lo siento mucho Solo Pero que no puedo volver atrás Solo Porque así me engañan